¡Muy buenas chavales! Vamos hoy con otro clásico, Micro Proces Soccer, del que ya hablé durante el video de Kick Off. Y bueno, he tenido que quitar la música porque la verdad es que es un poco insufrible. Pero bueno, vamos a disfrutar por lo menos durante los partidos. Y siempre aquí, en el panel de control, hay siempre que hacer algunas cositas. Por ejemplo, quitar las repeticiones porque son un infierno, básicamente. Después de cada gol, una repetición en que sale la misma imagen, pero en blanco y negro. Y también el clima, vamos a quitarlo porque los días de lluvia son especialmente jodidos. Los jugadores resbalan, en fin, no hay Dios que programe nada. Entonces, nada, pues vamos directamente al torneo, efectivamente, al Mundial. Primeramente hay que elegir equipo. Vamos a elegir, por ejemplo, pues a España. Y la verdad es que aquí la música es bien infernal. Razón de más para quitarla. Vamos a ponerlo poquito para que se note de aquí estoy hablando. Bueno, ya veis que efectivamente es insufrible. Así que, nada, duele más que un dolor de muelas. Nuevo torneo y veamos. Me ha tocado aquí contra, a ver, a ver, contra la Unión Soviética. Hay que renovar un poquito ya la fogoteca, amigos. La Unión Soviética, por ahí también se ve a Alemania del Oeste. En fin, Austria y Japón. Hay que decir que en este juego, por cierto, hay cuatro o cinco equipos, que son Brasil, Argentina, Italia y Alemania del Oeste, que son especialmente jodidos y en los que hay que utilizar un pequeño truquito para poder ganar. En fin, hay otras opciones, pero sería cuestión de morir en el intento y, bueno, yo voy a intentar ganar el torneo, claro. Si no lo gano, pues nada. Pero, bueno, llegaremos seguramente a la siguiente ronda porque casi es imposible no llegar. Bien, aquí Alemania del Oeste le cruje a Suecia. Vamos a continuar el torneo. Brasil hace lo propio. España contra la Unión Soviética. Bueno, este partido es posible que lo pierda porque llevo tiempo sin jugar. y la Unión Soviética es de esos equipos complicados. Así que nada, vamos a ver si lo consigo. Por cierto, antes vamos a poner el sonido ya que durante el partido se puede sufrir, más o menos. Bueno, más o menos. Hay algunos sonidos así propios del futbolismo, por cierto, americano. Pero bueno, eso no nos incumbe. Uy, parece que no, pero está a punto de hacer una chilena que es una de las formas de marcar agua aquí. Básicamente, cuanto peor es el equipo, o sea, cuanto mejor, mejor dicho, Más cojoneros son sus defensas. Esa es para tu boca. Gorbacho. Y bueno, vamos a jugar muy alto. Venga, que a ver si conseguimos mantener el empate, digo, el empate, no, el gol a favor. Nah, difícil esa. Sí, aquí los árbitros pitan cuando la pelota está a punto de entrar Es una de sus troleadas En fin Otro bolito para España Pero veis, aquí es diferente porque la pelota se queda pegadita al pie Esa no fue buena Pero bueno, cuando juegues a un jugador yo creo que la cosa está más o menos decidida Uy, espérate, espérate Que ha llegado Vale, el Carpin Yo creo que Carpin todavía no jugaba ni al fútbol Nada más que a su pueblo en aquella época Me sorprendo hasta yo porque no es nada normal marcarlo desde ese ángulo No es porque yo lo diga, pero como la enchufa la boca a rasco, ¿eh? Venga, vamos allá Venga, empezamos de puta madre con esos tres puntitos y tres de golaveraje Bueno, miento, dos puntitos No me acordaba que aquí todavía se seguía el sistema antiguo de dos puntos por cada victoria Un punto por empate Inglaterra-USA, 1-1 México-Chile Venga, México ahí, grandes Canadá-Italia Es lo que se esperaba Bueno, bueno Uruguay-Argentina Mira, esto es un partidazo Y en el grupo, imagínate ¿Os imagináis ahora un grupo en el que haya un Uruguay-Argentina? Mira, ha ganado Uruguay Japón-Austria Estos están en mi grupo Ha ganado Austria Gales-Francia Gana Francia, claro Venga, más Hungría-Nueva Zelanda Empate a cero Vaya partidazo Polonia-Holanda Gana Holanda Escocia-Australia Escocia Bueno, de momento no hay sorpresas, ¿no? A veces se producen, ¿no? A veces hay partidos muy raros Tipo Alemania del Oeste 1-Japón 6 Pero de momento no están sucediendo Venga, vamos a ver Alemania del Oeste Alemania Federal vs Inglaterra Gana Alemania Usa-Suecia Gana USA Brasil Contra México Empate 2 Y la cosa se acerca un poquito a nuestro partido Chile-Argelia Gana Chile Muy bien Chile La Unión Soviética Se puede reaccionar contra Japón Uff Madre mía Incontestable el palizón Francia-Canada Otro partido para ir a verlo, ¿eh? Qué pena que nos lo hayamos perdido Argentina-Hungría Empate a dos Venga Jugamos nosotros Vamos a poner aquí el audio Vais a ver que estos Vais a ver que estos Son más juzgos Le puedo meter una buena goleada a Austria Si me concentro Pues están jugando bien, ¿eh? O sea, eso es jugar bien este juego, ¿vale? Pues digo por si Nos parece muy Muy impresionante El árbitro sí que impresiona, ¿eh? Con esos pulgones que tiene el hijo puta Venga, me la ha jugado Venga, me la ha jugado Claro, es lógico Venga, vuelve Se quieren resistir, pero Nadie se resiste contra España Esa musicilla Esa musicilla Esa musicilla Pero no ves, es otro Otra escala de vida, ¿no? O sea, jugar así Con que la pelotita se te quede pegada a ti Es otra cosa, ¿no? Yo lo veo así, vamos En el cielo del kickoff Es mortal eso, ¿eh? Ni puta idea Chaval Vamos a subirlo un poquito A ver qué pasa Nada Son cojoneros, ¿eh? A ver, a ver Mira, a ver Cuando sube el portero así Es el truquito para los equipos grandes Porque haces así Chiquita Y casi siempre Vuela Contra Austria No debería haber hecho falta Pero Están puñeteros, ¿eh? Están jugando bien Pues nada Otro 3-0 Que no es mucho, la verdad Pero bueno Viene muy bien Italia gana, claro A Gales Uruguay también Holanda-Escocia Gana Holanda Australia-Polonia Gana Australia Muy bien En aquel tiempo Era más creíble que ahora Chile-Brasil Gana Brasil Un 2-6 México-Argelia Bien México Muy bien México Estados Unidos Estados Unidos Contra Alemania Del Oeste Un empate a 1 Estados Unidos Ha peleado bien, creo Inglaterra 3 Suecia 1 Ese grupo creo que Suecia Sí se ha quedado Con 0 puntos Así que Pero mira Estados Unidos Clasificado ya Luego a veces También pasan Los mejores terceros Por cierto De hecho pasan Todos menos 2 Los 4 mejores terceros Lo cual hace que En el grupo sea difícil Quedarse atrás Nosotros ya claro Con 2 victorias Seguro Nos hemos clasificado ya Eso Convencidísimo Pero El último partido Pues hay que jugarlo Venga La Unión Soviética Toca contra Japón El más sencillito De todos El más sencillito Vamos allá A este equipo Deberíamos poder Hacerle un 6-0 Fácilmente Luego también Tiene el juego Tras Modo historia O algo así En el que Jugamos contra un equipo Contra otro Empezamos contra Oman Y acabamos contra Brasil Son 16 encuentros 16 encuentros A cual no es difícil Hay que decir Y bueno pues No me gusta mucho Esa modalidad Porque bueno Te pasas Como De los 16 Más o menos 12 Son bacala Y el resto Ya sí Bueno Ya hay que empezar A sufrir ¿No? Los 4 que quedan O los 5 que quedan Pero los primeros Son Subir y gol Subir y gol Y claro Al final Pues no te aburres Pero bueno Este juego Debo decir Que es El segundo Juego Que probé En mi amiga 500 Allá en tiempos En el 91 En enero del 91 Teníamos ahí Una pila de juegos Que a mi mejor Eran 3 o 4 Pero bueno Una pila de juegos Con el ordenador Cuando Me lo compró mi padre A mi hermano y a mí Y bueno Pues ahí estaba En el Dick Tracy El microproceso Que el Escape from the Planet Of the Rock Monsters Y recuerdo que había Alguno más Me suena Alguno más Pero bueno Básicamente eso Y claro Luego los programas Típicos De Deluxe Paint Deluxe Music Deluxe Video El disco de Warbench 1-3 Porque el Warbench Venía de un disco aparte Luego también El clásico Disquito demo Este del primer paso Y bueno Pues En fin Pues eso era Y este juego Fue como digo El segundo Que probamos En el ordenador Iba a ser el primero Pero lo cambié Del montón de videojuegos Lo puse Antes el Dick Tracy Porque me apetecía Más probar Un juego de plataforma Sencillo Primeramente Y luego pues Me llevé una sorpresa Al descubrir Que era bastante mal juego El Dick Tracy Muy mala jugabilidad Aquí en el canal Tengo su música Que bueno Pues a mí me produce Cierta nostalgia Me lo llegué a pasar Dos veces Por cierto Ese juego Cuando era niño Es decir Sin embulador Ni hostias Aún no sé Cómo cojones Hice eso Pero bueno Dos proezas Que para mí Bueno Son medallas Que tengo en el pecho Me pasé el Dick Tracy Aquel Dick Tracy Porque creo que hay varios Pero ese Dick Tracy Me lo pasé dos veces Y estaba súper jodido Pero bueno En fin Australia y Holanda En los siguientes encuentros Tendré que poner de nuevo la música Porque ahora que me acuerdo La música te avisa De cuando se va a acabar el partido Y el tiempo que estás jugando Y tiene digamos Un uso en el juego A ver A ver Contra Australia Venga Esto está bien Uruguay O sea Esto es la segunda ronda Lo ponen arriba Uruguay Inglaterra Brasil Hungría Alemania Del oeste Austria Mira un derbi Tirolés España Australia Estados Unidos México Ese también es bonito Francia Escocia Dos viejos aliados También Italia Argentina También Se puede Poner Una relación Entre ambos países ¿Verdad? Toda la migración Que hubo de italianos A Argentina En el siglo XIX Y Holanda La Unión Soviética Que no se me ocurre Ninguna gelipoyencia decir Así que nada Uruguay Inglaterra Mira Inglaterra Fue el artífice De que Uruguay exista Así que bueno La banda oriental A ver Le ganó a Inglaterra Muy bien La cisplatina Muy bien Uruguay Perfecto Brasil Hungría Uy El mejor equipo del juego Debo decir que Es el más difícil De todos Acaba de caer Frente a Hungría Que es un Que es un jogurín Bueno No tanto como Austria Que hemos jugado antes Pero ahí le anda A ver A ver A ver Pena Eurase tan bonito Que a Austria Le casque a Alemania Pero no No todo lo que son fiesta En fin Pongo la musiquita Bueno Este partido Puedo jugarlo sin musiquita Porque no No requeriré De saber En qué momento estoy España Australia Vamos allá Espero que no me ganen Porque después De menospreciarlos Como acabo de hacer Que me vengan a ganar Pues sería un poquito Fosco Pero bueno Yo creo que voy a ganar Creo que voy a ganar Tengo confianza en mí Mis jugadores En mi entrenador Muy bien Acaba hoy el primer gol Así que nada Todos los australianos Llorando Porque ya no van a llegar Porque ya no van a llegar más España Les corta el paso Uy Ya veis que el Que el gol Se mete desde ahí Preguntaréis Si hay otros métodos Pues sí Hay otros métodos Pero son un poquito Jodidos Aparte de este método Y el del truquini Ese que haremos Cuando me toque Contra uno fuerte Hay otro Que es por aquí Más o menos Tiras desde aquí Y bombeas la pelota O sea Según tiras Le das al lado contrario A ver si sale No Justo me lo ha frenado Ese jugador A ver Algo así Y mira A la primera A la primera A la primera Me ha salido Bueno pues ya veis Que en el fondo Es el mismo truco Porque es que el valor Venga por el lado contrario Y eso no es una forma Alternativa De conseguir ese mismo efecto Pero hay que decir Que ese es más difícil Más sencillo llegar Con cualquier tipo Sanchis Marca Oye Sanchis ¿No estuvo la selección Ahora que me acuerdo? Oye Es verdad No me suena Verle con la roja A Manuel Sanchis Ahora que lo pienso A ver si me dice alguien Mira Sin saber que acababa Ya el primer tiempo Ya voy quedando 4-0 O sea que bueno Esto ya Está visto por sentencia Uy Mira aquí lo del revés Mira que le he dado Hacia el otro lado Para poder hacer El gol parabólico ese Raro Pero es verdad Ahora que lo pienso Sanchis no estuvo nunca En la selección Creo Bueno Estaría imagino Pero No No debió jugar mucho Porque no No le veo yo Vestido de rojo Al Al hombre Bueno ¿Qué jugaría en ese puesto? ¿No? La memoria me falla Pero bueno Digamos que cualquier Central O cualquier Lateral Que cojas aquí Mira Pim pam Pim pam Hasta el regateo Bueno Más o menos De hecho me acaba de quitar la pelota Tiro y gol Bueno Perfecto Pues nada Vamos a ver Donde llegamos 6-0 Bueno Está claro Tengo el ganado ya Este sí que no se nos escapa ya En este partido A ver Mucho Mucho ángulo Mucho Mucho recorrido Chavales No Me lo va a quitar Tú te das cuenta Cuando el tiro No es Tan fuerte Como que el tío Va a llegar Anda mira Ha sido malito que yo Vale Esto como para un autopase A ver A ver A ver Si lo consigo Y aquí El tiempo Claro No me acordaba Que el tiempo Corre en mi contra Pero bueno 6-0 Que está también muy bien Total Con 1-0 Llevará Válido Estados Unidos México Bien México Así me gusta Francia Escocia Mira Ganado Escocia Que también Francia Es uno de los fuertes En este juego Así que Escocia Bien que le haya pasado Que le haya Pasado por encima Y Tiro y Argentina Son de los dos Más jodidos Junto con Brasil Y Alemania Así que aquí Me da igual Quien pase A ver A ver Mira Argentina Ya Por palizote Un palizón A que jugar Maradona Chavales O sea que Os podéis imaginar Quien ha sido La estrella del partido Valdano No Valdano Ya no jugaba De hecho Bueno Es igual Holanda Unión Soviética Me ha ganado La URSS Bueno La URSS Perdón Y contra México Uff España México Duelo fratricida A mis ojos Por lo menos Escocia Uruguay Unión Soviética Hungría Vaya hombres Sordos Estaba bien Para que pasara Hubiera sido Bueno Hay un México Uruguay Pero bueno Alemania Argentina Ese es bueno Porque uno de los dos Cocos Tiene que irse España México Aquí sí que voy a necesitar La musiquita Porque México No siendo No siendo De los difíciles Tampoco es Tan fácil Así que Os preguntaréis ¿Para qué querrá la música El tipo? Bueno Porque la música Te avisa De cuando va a acabar El primer tiempo O el segundo Y a veces Es importante Por motivos Que le haremos Básicamente Para hacer el gol Es el truco De la chilena Cuando quede el segundo ¿Sabéis? Porque si lo haces Según llegas Pues le das Lugar a respuesta Y lo interesante Lo interesante Es metérselo En el último segundo ¿No? Por cierto Casa de empate ¿Qué pasa en casa de empate? Gol de oro Gol de oro Con tiempo Y salito De feo ¿Eh? Bueno Yo creo que esto ya México me da un poco de pena aquí Si me das a elegir Como decían los chunguitos Me quedas un tiempo En aquel tiempo jugaba Hugo Mi jugador favorito Por cierto Hugo Sánchez Hugo Sánchez Hugo Sánchez Márquez Pentapichichi De la Liga Estallola Y de la cero estrella Del Real Madrid Y de la quinta De los machos Muy bien Hugo Sánchez Te has comido Y la he librado Del noveno Bueno pues ahora sé que está jodido España contra Uruguay Ese rival si es duro La Unión Soviética contra Argentina Los dos son complicados Así que bueno Pues vamos a ver si consigo llegar a la final Y si no pues hasta aquí chavales Tampoco hay que llorar Uruguay es un rival noble Y poderoso Así que nada Si caemos es con honra A por ellos ¡Suscríbete! 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 Bueno pues vamos a esperar aquí un poquito Que es uno de los fallos del juego Ese central que hay ahí arriba Dentro del área Creo que me va a joder El invento Pero vamos a intentarlo igualmente Lo que tenemos que hacer ahora Es esperar a que el tiempo vaya a acabar De lo cual nos avisa el juego Y empezamos a ver si me sale A veces pasa que el portero me la quita Y pues mi torpeza también Mi jugador ha sido al final Que me ha trabado el intento Pero bueno Nada sin problema A veces también pasa Recuerdo que en el Tekken World Cup Había un equipo Que bueno Vestia como Uruguay Pero que Teóricamente debería ser a la Argentina En fin Y eran muy rápidos los tíos Aquí bueno Está bien muy buen Uruguay Pero no tiene Molaba aquel equipo Del Tekken World Cup Porque eran todos así Morenitos Y con el pelo así bien negro Y tal Y era novedoso Porque el resto de los equipos Algo Brasil Tenían Todos eran rubios Platino Pero bueno En fin Sí Estamos haciendo la pelula de antes A ver que esta vez Me va a salir mejor Si es que el portero No me la quita Que puede pasarme Pero bueno Vamos a intentar No tengo prisa Porque en caso de empate No pasa nada El tipo que pasa Podría estar aquí hablando Cinco horas Pero No me da la gana Bueno Un poco rastrero eso Pero bueno Así es la vida Tiene gracia El primer partido Que he jugado Va a ser la final Qué curioso ¿Sabéis si ha pasado alguna vez antes eso? Por cierto Que el primer partido Yo recuerdo Una Eurocopa Que ganó España Por cierto Contra Italia Fue el primer partido Y el último Bien No ha hecho falta el truquito Para marcar mi el gol A ver si no entra ninguno de ellos Si os dais cuenta Bueno ya no Iba a decir una cosa Pero ya no la digo Bye Bueno pues mira La digo Iba a decir Que hasta ahora No ha encajado ningún gol Este no cuenta ahora Y no lo quiere decir Porque ese no ha entrado Vamos Se va tocando un duro Antes de acabar El primer tiempo El segundo gol Viene Viene Vamos Rico Aprender Guiñano No Uy Que pena Bueno Escojonero el tío Que me equivoco yo No Ese no entra Uno sabe ya Por experiencia Cuando la da bien Cuando no Pero bueno La verdad es que pensaba Que no iba a ganar Porque hay que poner No juego Pero al final Bueno Aún no ha ganado 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 Pero yo creo que esto Buah Qué mal ese corner Quita copón Me caí muy bien Especular Pues esto amigos míos Yo creo que Ha ganado Venga Venga Se me adelanto Pero bueno Yo creo que ya Se acabó chavales Quita el sonido Mortal Para que veamos Ahí a No sé Una mezcla Entre Fernando Hierro Y No sé Y alguien Pero bueno Tiene ahí Su copa del mundo En la mano Feliz ¿Verdad? World Champions Spain Y toda la grada Por supuesto Vestida de rojo Como hay Dios Pues no chavales Esto es Micro Process Soccer No esperéis más O sea Esto es el final del juego El final del torneo ¿Vale? No sale ningún vídeo Y ninguna animación Ni nada Sino que sale Esta imagen Hecha con Deluxe Paint Y ya está Ya te lo has pasado Pero bueno Debo decir Que este juego Me ha dado mis buenos ratos Y también debo decir Cuando descubrí Ya mayor El truquito ese Con el que nos hemos De pillado Uruguay Poco rastrero eso Pero bueno Un poquito lamentable Yo imagino Hay a los uruguayos Hablando mal de España Que si no Es el anti-fútbol ¿No? Especulan con el resultado Todo Todos somos víctimas De todo Porque tienen razón Hemos jugado Ese partido fatal Y como auténticas Alimañas Pero bueno Aquí Lo que hay que hacer De ganar Y dejarse De tonterías Bueno chavales Espero que os guste el juego Es muy antiguo Ya sabéis Del 89 Y bueno Pues Hasta aquí el vídeo de hoy Un abrazo Y hasta la próxima